Briseida y su familia vivieron momentos difíciles hace dos meses. Su hija y su sobrino enfermaron de dengue. Tuve cerca de 15 días con fiebre y con esas manchas en la piel y en los ojitos. ¿Y el caso de su sobrino también? También, así estuvo también. Él estuvo quizás un poquito más. Él casi estuvo casi el mes así de preocupación con los hijos por esta situación del dengue. Y como no solo son un niño en la casa, son varios. Pero gracias a Dios solamente ellos dos fueron los que estuvieron así. La nueva temporada de esta enfermedad ha afectado a muchas familias en nuestro país y las Américas. Como Brasil, donde se han registrado más de 10 millones de casos sospechosos. El infectólogo pediatra Mario Gamero nos explica por qué la región es una zona endémica y con condiciones que sirven como caldo de cultivo para la proliferación del mosquito transmisor. En cuanto a El Salvador, aunque la situación ha sido crítica, estaría por controlarse. Las regiones tropicales, por así decirlo, es un hábitat bastante importante o es una condición muy importante para el zancudo para reproducirse invierno, calor. El número de casos ahorita ha estabilizado a raíz de todas las medidas que se han tomado, todo lo que se está haciendo en cuanto a educación. El porcentaje de reducción no es tan elevado. Aproximadamente un 30 a un 40% ha sido disminuido el número de casos. Así es que básicamente nosotros esperamos que la tendencia sea la misma, esperemos unos dos meses más, pienso yo que sería en dos meses la reducción definitiva de los casos de dengue. Médicos hacen un llamado a los padres de familia a seguir las medidas de prevención en el hogar para hacer frente al dengue y controlar definitivamente este brote. Hay que tener mucho cuidado con todos aquellos instrumentos o depósitos de agua en donde el zancudo busca fácilmente reproducirse, sobre todo llantas, pertrechos que ya no se utilizan, todo eso debe ser eliminado. Así como también utilizar repelentes en los niños porque es muy importante utilizar el repelente, el mosquitero que debe tener los pequeñitos en zonas donde hay mucho zancudo y las medidas generales en sí, mantener un cuarto limpio. Algo que nosotros también podemos ayudar a eso, nosotros sudamos. El sudor de nosotros también llama el zancudito. Algo que nosotros podemos tomar para que el repela. Complejo B. El complejo B ayuda bastante a repeler. En el Día Internacional contra el Dengue, tome conciencia sobre la importancia de prevenir y controlar esta enfermedad, manteniendo su entorno limpio y libre de creaderos de zancudos. Para El Noticiero, Tatiana Arévalo.